Red Digital Televisión, Canal 59, presenta el especial de octubre 2015, tradicional bajada del santo patrono señor de Luren de su cruz de Onis, salida e inicio del recorrido procesional por las principales calles de Ica, derramando su bendición a todos los fieles católicos y visitantes. Red Digital Televisión Red Digital Televisión